Bueno, mañana al fin tenemos la primer guerra de esta nueva temporada de Call of Dragons A las 18 UTC aproximadamente empieza la guerra Así que en lo posible a las 20 UTC más o menos cuando se duerman mis hijos Voy a arrancar un directo En este video lo que voy a hacer es abrir mis 356 llaves que tengo en este momento Más lo que pueda llegar a comprar, supongo que voy a poder comprar las 12 de la tienda de reciclaje Para ver si puedo subir alguna de las habilidades de mis héroes que me van a servir en guerra Tengo también arriba de 170 llaves de artefactos que ya me garantizan mínimo 2 artefactos legendarios Con suerte un poco más, pero eso lo voy a dejar para otro video para no hacer el video tan extenso El link si me acuerdo lo dejo en la descripción Vamos a empezar ya con esto Por cierto, si les interesa que haga un video contando cómo me estoy preparando para la guerra Qué parejas voy a usar, qué artefactos voy a usar, etcétera, etcétera Déjenme un comentario y si puedo mañana lo hago Ya les digo, tengo a todos mis hijos de vacaciones Así que estoy un poco complicado con los horarios No les puedo prometer nada, pero haremos lo posible Vamos a arrancar ya con las 10 A ver qué tanta suerte tengo Bueno, vacar, nada Por cada 10 llaves que abrimos tenemos un épico o legendario garantizado Hay gente que dice, que afirma que abriendo de a una tienen mucha más suerte Yo estoy totalmente seguro de que es pura probabilidad Vamos a abrir unas cuantas de a una Vamos con la segunda Empecé con 346, voy a ver si abro 100 Pero no quiero abrir todas de a una porque si no se va a hacer un video muy, muy, muy extenso Pero vamos a ir viendo cuánta, qué tanta suerte tengo así A ver si realmente me va mejor que de a 10 Y ahí tengo, bueno, una medalla Pensé que era un héroe, pero Por ahora nada, absolutamente nada Un Chak-Chak recién Abriendo de a una No estoy teniendo absolutamente nada de suerte Pero un Alwin y una Un buen win que me sirven para reciclar Porque para otra cosa no me sirven Nuevamente Chak-Chak Pero nada de legendario por ahora Yo ya les digo Esto es probabilidad Yo no creo en eso de que se abra De que se consiga más Abriendo de a uno De que se consiga más abriendo de a diez Porque he probado las dos cosas Tanto en este juego como en muchos otros A ver ahí Nika, bien Nika me viene muy bien La primera recién después En la novena llave que abrí Si no me equivoco Pero bueno, las probabilidades A veces tenemos más suerte abriendo de a una A veces tenemos más suerte abriendo de a diez Pero no creo realmente que haya algo que Determine que Que nos va a dar esa suerte Lo único que un poquito que creo Al menos en Rise of Kingdom Es que tenemos un poco de mejor de probabilidades En cuentas nuevas O simplemente la ley de Morphe Que hace que en las cuentas granjas Que son de menos poder Tengamos más suerte que en la cuenta principal Pero Me resulta un poco lógico Que tengamos un poquito mejor de probabilidades En cuentas nuevas Para que nos emocionemos con las llaves Y compremos más Y metamos más en el juego Eso tiene un poco de sentido Al fin Una teia que no está dentro De lo que más me interesa Pero bueno No me viene mal Recién a las Cincuenta llaves Me tocó el segundo O sea Cuarenta llaves Después del anterior Me tocó el segundo legendario Belin Belin me viene muy bien Ahora si Están empezando A mejorar un poquito La suerte Me tocó el segundo Al fin nomás En registración en el cuarto Y estamos llegando a la 100 Tengo que creo que 90 Vamos más o menos Habíamos empezado con 346 Así que me faltan 8 Para llegar a la 100 No sé si están dando cuenta Pero ya no tenemos ni siquiera La animación de los rayitos Que van hacia adelante Pero bueno ya pasamos la 100 Vamos a pasar a abrir de a 10 A partir de ahora Abrí más de 100 106 llaves Si no me estoy notando mal Y me tocaron 4 legendarios Por cierto Por si no queda claro Esto que dice Un héroe épico Legendario Que ha garantizado cada 10 sorteos No implica que tengamos que hacer Sorteo por 10 O que tengamos que hacer 10 veces 1 Es lo mismo O sea cada 10 sorteos Ya sea que lo hagamos de a 10 O que lo hagamos de a 1 Nos va a tocar sí o sí Un legendario Vamos a partir de ahora Con los legendarios Con los sorteos de a 10 Para que no se haga el video Eterno Que obviamente Todo lo que La primera parte La voy a acelerar Que bueno Ustedes ya lo van a estar viendo Retroactivamente Ahí va Upa Garwood me viene muy bien también Aunque todavía En esta temporada No lo subí Pero es uno de los que Más me gusta Para tanquear Otra teia Puede llegar a ser Ahora con Fraegar Me gustaría probarla Me gustaría pasarme La enclave salvaje Y hacer pruebas con ella Pasa que Upa Ahora estamos bien Ven Yo al menos Tengo más suerte Ya les digo No creo en esto Pero tengo más suerte Me toco Emrys Y Nika En una tirada de 10 Yo tengo más suerte Haciendo tiradas de 10 Y otra teia Ve que me está yendo Muchísimo mejor de 10 El universo me está diciendo Que mejor a teia No les digo El universo Y por el universo Me refiero a farla Que me está diciendo Que mejor a teia A ver si que voy a tener Que hacerlo Y otro Y esas fueron Mis últimas llaves Si no me equivoco Y si me quedan cero Pero Seguramente puedo Comprar Todas las que tengo acá Todo lo más Lo puedo receslar Pero lo voy a hacer Después del video Y puedo comprar ya Las llaves de la semana Que viene Vamos a abrir Las últimas 10 Ahora si Y otro Garbo Muy bien Ven La verdad que Perdí la cuenta Pero tuve Muchísima más suerte Estoy seguro Que me tocaron Más de 8 Legendarios Haciendo las 200 Que fueron un poquito Más de 200 En realidad 240 Que abrí 250 Con estas últimas Que abrí De a 10 Pero Yo en si No creo que haya Una diferencia Entre Abrir de a 10 Y abrir de a 1 La única diferencia Es que abriendo De a 10 Vamos a ahorrarnos Tiempo Nika Bueno no llegué Obviamente 42 75 Enris No Todavía me falta Me falta muy poco Para mansearlo Pero no le quiero poner Genéricas Porque ya se va a mansear Con las llaves Que me toquen En la taberna Belin Bien A Belin le puedo subir Una habilidad Justito Justito 30 Cual se subió La última Que le reduce La defensa mágica Al enemigo Y le reduce La velocidad También De Bakshi También llegamos a subir Una habilidad Que fue la segunda Que ahora tenemos 15% más de daño Oscuras Y criaturas oscuras Que es lo que menos Me interesaría Y Teya Que no la tengo Nada subida Pero tengo ya 70 Lo que me alcanza Para subir Dos veces Las habilidades Lo que voy a hacer Si no me equivoco Es subir Las tres habilidades Desbloquear Las tres habilidades Y tratar de subir La última Que nos da Un 4% O sea En el nivel 1 Nos da un 4% De bonificación De ataque Cada vez Que recibimos Un escudo Vamos a tener Que usar Tres habilidades O sea Tres veces La habilidad Pero Esta habilidad Al máximo Nos puede dar Un total De 30% De bonificación De ataque Siempre y cuando Nos mantengamos En la batalla Durante el tiempo Suficiente Pero bueno Este es el mayor Beneficio Que le veo A Teya Para usar A Confraegar Además de Obviamente Que vuela Al menos Por el momento Y por último Me tocó Dos veces Garbo Y que ahora Puedo subir Una habilidad Pero voy a Esperar a desbloquear Que ya subí Bastante La segunda Que es la que Menos me interesa Voy a tratar De subir La tercera O la cuarta Voy a desbloquear La tercera Tratando de que Se me suba La tercera Que es la que Más me interesa De todo Que me va a dar Bonificación De defensa Y bonificación De curación Recibida Pero bueno Por el momento Eso es todo Voy a editar El video Espero que os haya servido Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima